Pero ¿qué pasa chavales? Comentando y estamos en un nuevo vídeo de Matiuska History. Este canal se ha convertido Matiuska History y bueno, de eso va a ir este vídeo. Aclararé todas las cosas del nuevo canal y explicaré cómo va a ser, cuándo voy a subir vídeo, etcétera, etcétera. Bueno, lo primero es explicar por qué ha cambiado el canal. Ya lo expliqué en el último vídeo de Matiuska Hardware, el otro canal, que por cierto tendréis en el link en la descripción, pero lo voy a explicar aquí también, para que la gente que lo vea aquí, pues también lo tenga aquí. Resulta que antes este canal, como sabéis, era Matiuska Gamer y era de informática en principio, pero había muchas cosas que no sabía qué subir, pensaba, pero es que no sabía, que no tenía ideas, por eso me creé el otro canal de Matiuska Hardware, porque este no sabía qué subir. Entonces, como ahora estoy mirando muchos vídeos y sé mucho de historia y también de geografía y países, dije, oye, ¿por qué mejor el canal de Matiuska Gamer, que está abandonado y que no subes nada porque es de informática y no tengo ideas? ¿Por qué no mejor convertirlo en el de Matiuska Gamer y así subir vídeos a los dos? Y así en este también tener ideas, mucho más fácil. Entonces, pues lo he hecho y estuve mucho tiempo haciendo el logo y pues ya se lo puse y ya está todo cambiado. Después, ¿cuándo voy a subir vídeo? Digo, pues exactamente igual que en el otro canal, pero va a ser alternado. Una semana subiré el viernes, como siempre, esos son los dos canales el viernes, bueno, a lo mejor unos días después porque si tarde necesitas, pero en principio el viernes una semana a este y la siguiente semana el viernes al otro. Y así voy alternando y no hay ni canal principal ni secundario, yo subo vídeo igual cada semana a los dos. Pues este canal va a ser de historia y de geografía. Haré primero cosas básicas, temas muy amplios y muy básicos, conflictos y tal, y luego ya entraré a temas más concretos y iré avanzando también en la historia. Pero primero empezaré con guerras muy famosas. Y bueno, este ha sido el vídeo, espero que os haya gustado, que hayáis entendido bien cómo va a funcionar este canal. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros, activar la campanita, comentar en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.